Fue tanto el dolor que mi alma se sintió, tú me dijiste si algo no terminó El dolor se ha aplacado, mis lágrimas se han secado y es por eso que el bandido esta canción te ha dedicado ¿Qué es lo que querías de mí? Querías que me echara a morir por ti ¿Qué querías tú de mí? Que no pudiera yo vivir sin ti Y eso tú no lo ibas a conseguir, no Yo durante los días me la paso pensando en la razón por la cual terminamos Y no te miento, hay veces me pongo a llorar cuando me siento en mi foto y comienzo a recordar Los cada momento que solíamos pasar cuando juntos los dos salíamos a pasear Cuando nos íbamos al cine y después a comer, luego todo terminaba en el banco de botellas ¿Qué querías de mí? Querías que me echara a morir por ti ¿Qué querías tú de mí? Que no pudiera yo vivir sin ti Y eso tú no lo ibas a conseguir, no Las discusiones que solíamos tener, con mis celos y las cosas que tú querías hacer Pero luego, luego todo volvía a lo normal, esto te parecía raro pero es natural Que entre una pareja hay veces se suela pelear, y es por eso que no entiendo tu razón de terminar cal ¿Qué querías de mí? Querías que me echara a morir por ti ¿Qué querías tú de mí? Que no pudiera yo vivir sin ti Y eso tú no lo ibas a conseguir, no Tratando y tratando de reconquistarte pero tú ni la más mínima atención me prestaste Y después de tanto tiempo sin podernos comunicar, por cosas de destino nos volvemos a encontrar Yo estaba con mis amigos, tú lo hacías, igual estabas con tus hermanas y varias personas más Con una linda chica tú a mí me viste hablar, y después de eso más de diez veces te vi pasar Al día siguiente me empezaste a llamar, me preguntaba así con tu nueva novia que tal te va Pero yo no creo que esto te debería de importar, porque tú fuiste quien decidió la relación terminar Y si mi memoria no me ha de fallar, todo esto fue después de un martes de carnaval ¿Qué querías de mí? Querías que me echara a morir por ti ¿Qué querías tú de mí? Que no pudiera yo vivir sin ti Y eso tú no lo ibas a conseguir, no Yo sé que después que tú escuches esto, te darás cuenta de que hablo contigo Y que te lo canta tu amigo el bandido Y tal vez entonces te echarás a llorar, esto es si por mí tú no lo has hecho ya ¿Qué querías de mí? Querías que me echara a morir por ti ¿Qué querías tú de mí? Que no pudiera yo vivir sin ti Y eso tú no lo ibas a conseguir, no No pudiera yo vivir sin ti ¿Qué querías tú de mí? Que no pirates me llevareceten, no Nadie ya te alabonde tú y te llaman no ens ya ¿Qué querías de mí?